Muy buenas, bienvenidos al canal, hoy les traigo el unboxing y las primeras impresiones del altavoz Tronsmart Element Force Este altavoz viene en una caja de color blanco en la que vemos la parte frontal del altavoz, luego aquí vemos algunas características y en la parte trasera vemos todas las características como la protección IPX7, 3.5, NFC y todo este tipo de cosas Dicho esto procedemos a abrir la caja Y lo primero con lo que nos encontramos con el altavoz que viene en un plástico Un altavoz que pesa bastante, se ve robusto, de buena calidad, tiene plástico en la parte frontal que imita metal y alrededor un revestimiento de plástico que los rodea Esto ya lo veremos más detalladamente en la review Si seguimos con la caja tenemos aquí dos corchos protectores y luego tenemos una pequeña caja que pone Tronsmart Y si la abrimos nos encontramos con el cable de carga tipo C Cable jack to jack Tarjeta de garantía Y manual de instrucciones Nada más por aquí y tampoco por aquí Este es todo el contenido de este Tronsmart Element Force Ya veremos en la review todas las características, la función de los botones, todas sus partes Ahora lo que vamos a hacer es encenderlo Yo no lo he hecho todavía Así que vamos a hacerlo por primera vez Y a ver que tal suena este altavoz Lo dejamos pulsado Y ya está encendido Y ya está encendido Se ha puesto automáticamente en modo padding Y ya lo tenemos conectado Conchego Este es el Sciences Berg Jajajajajajajajajajajajajajaja En el초 ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene muy buena pinta, el sonido parece bastante bueno y tengo ganas de probarlo más a fondo. Comentaros que lo probaré durante 2-3 semanas y sacaré la review y ya os comentaré con más detalles todas las características, la duración de la batería y qué me parece con diferentes tipos de música. Y nada, espero que me haya gustado este vídeo. Si es así, dale a like, suscríbete al canal, compartidlo y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. ¡Gracias!